Joder, macho, llevamos 15 minutos esperando. ¿Este tío baja ya o qué? Bueno, no sé, tío. Me ha dicho hace un rato que ya bajaba. Pues no sé cuál es su concepto de tiempo, la verdad. Tío, tómate la vida con tranquilidad, joder. Relájate. Joder, que no me puedo relajar, hostia, que llegamos tarde. Macho, pero no me grites, que yo no tengo la culpa. A ver, tienes razón, lo siento. Imbécil. ¿Qué me has llamado? Nada. Ah, vale. En serio, tío, ¿por qué no lo llamas? Bueno, ¿y por qué no le llamas tú? Oye, pero por un poco de tu parte. Encima que pongo un poco de mi parte, o sea, me he puesto atrás, ¿vale? Cuando podría estar de copiloto. ¡De copiloto, vale? Y me pongo atrás. Tú no sabes lo que es dar de su parte cada uno. Venga, no me jodas, estás atrás porque siempre que te pones de copiloto me tocas la música y sabes que me toca los cojones eso. Venga, va, pero si sabes que yo pongo siempre buena música. ¿Que tú pones buena música? ¿Cómo me puedes decir que pongo buena música, vale? Pero si no, hay más que tocar las sintonías, a ver. Aclárate por una sintonía. Aclárate por Dios y cambio de emisora, no porque yo quiera cambiar de emisora, sino porque hay que buscar, hay que analizar todas las emisoras del mundo y hay que poner... Buenos días, o sea, buenas noches, agente. ¿Pasa algo? ¿Tú qué crees que pasa? Que llevas 20 minutos aparcado en doble fila, tío. Oye, tú no metas cizaña. Su compañero tiene razón, está usted obstaculizando el libre funcionamiento del tráfico. Nos ha tocado el listo. No haga caso a mi amigo, ¿eh? Está un poco mareado. Bueno, le voy a tener que pedir, por favor, que retire el vehículo. Agente, estamos esperando a un amigo que está a punto de llegar. Si usted pudiera ser un poquito más paciente, de verdad, está al caer ya. Mira quién habló de paciencia. Oye, tú cállate ya, ¿vale? Me estás poniendo nervioso. ¿Ves lo que te digo, tío? Relájate. Eh, vamos a ver, no estoy aquí para perder mi tiempo. ¿Puede esperarse un poco, por favor? Disculpe. Lo siento, agente, es que me está sacando de quicio. ¿Que yo le estoy sacando de quicio? No, usted no. Bueno, mire, déjalo. Salga del vehículo, por favor. En serio, no veo necesario todo... ¡Salga del vehículo ya! Vale, vale. Oye, pero antes dame el lobe. Ya sabes. ¿Pero quieres callarte, imbécil? ¿Tiene alguna sustancia ilegal? ¿Qué? No, no, no. Vacíe sus bolsillos. En serio, que no te... ¡Vacíe sus bolsillos, por favor! Me vacío los bolsillos, me vacío. No, no... Pero baje eso, por favor. En serio, chicos, no sabes con quién te has metido. Pero si yo no me he metido con nadie. Agente, que ha sido todo culpa mía. Pero por el amor de Dios, ¿qué hace? Bueno, ha sido todo culpa suya, ¿no? Pues eso, le he hecho justicia. ¡Acabo de matar a mi amigo! Y te mataré a ti, como no dejes de gritar. No, 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 por Dios. Central, acabo de detener a un individuo por asesinato. Pero si lo ha matado usted. Se está poniendo a la defensiva. Central, necesito un refuerzo. Pero que no me estoy moviendo. ¡Mierda, me ha quitado el arma! ¡Joder, eso es mentira! ¡Agente herido, agente herido! Por el amor de Dios, yo no he hecho nada. ¡No te muevas! ¡Que no me estoy moviendo, joder! ¡Voy a disparar! ¡No, por favor, no! ¡Inocente! ¿Qué? ¿Todo esto era una broma? Pues claro, yo ni soy policía. Ni soy nada, esto es una inocentada. Bueno, no, lo de tu amigo no. Lo de tu amigo, tu amigo está muerto. Es una pistola de verdad, sí. ¡Hija! ¿Diga? Oye, tío, ¿dónde estáis? Que os estoy esperando desde Azul Rat. Pero tío, si llevamos aquí media hora, en la calle de Belén, no sabes lo que... ¡Macho, las bailén, hostia! Y yo aquí pasando frío, de verdad. Es que es la última vez que... ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!